vale vamos a darle salimos aquí donde estoy donde lo dejamos algo con un arma en la mano quítatela por si acaso entonces hola buenas tardes que tal me salen ya todas las casas y todo aquí con él con la mierda esta ver voy a intentar cuanto yo no tengo si vamos a robar un coche aparte que esta ciudad no me la conozco esto qué es esto es el circuito tiene pinta así de circuito esto es el circuito para raidear flipas con las gafas de vr tiene que ser la polla a ver tú para 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 dame tu coche y me voy a ver a la alcaldesa ahora voy a llamar a la policía ahí vienen hay un pringado no me había este no me seguía y me he cargado la parola sin querer y ahora me sigue ahí el quiebro el quiebro de su vida no me los cojones sigue 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 por aquí está de este culo ir aquí a la derecha métete por aquí dentro creo que hemos perdido creo vamos a ir a la alcaldesa ahora lo leo de gente que cuando voy conduciendo no puedo leer me estamparía una cancha de béisbol una canchita de béisbol vale aquí está la la tipeja a ver abatándote en tu casa para mirar los cimientos si tienes luz escondido la la música está muy alta gente me escucháis bien no como ahora me lo diréis silvana es de loco pero mola mucho cuando te costumbras es como si estuvieras dentro ya jugando a raster vr chaval a ver si va a venir luego la policía cuando te escuché gritar tengo explosivos y quiere esta mujer a ver seguro que le rompa morgan me lleva más ventaja en las encuestas de la que me gustaría lo que hemos hecho le ha dolido pero recordad que le rompimos las las señales estas de propaganda del alcalde pero se recupera demasiado rápido creo que sin quererlo le hemos dado ánimos creo que lo mejor es atacar cuando el enemigo todavía está herido cuál es el plan ha organizado una colecta de fondos en su finca antes de las elecciones para contrarrestar alguna alguna forma de alguna forma sus pérdidas quiero que la arruines con un escándalo te daré un paquete para que lo entregues y asegúrate de que nadie te vea no queremos que ningún testigo denuncia haber visto algo sospechoso un paquete deja el paquete de la fiesta sea una bomba y estoy bien para hacer esto dinero aquí la alcaldesa que le sobran los jureles y se le caen hace con el paquete para la fiesta 400 metros vamos a poner el paquete a ver qué coño es ese paquete yo creo que será una bomba a ver por aquí dónde está eso vamos a tirar si vamos a tirar por aquí este camino de soy friendly soy friendly i'm friendly boy relax the racks vamos tranquilos y giramos a la izquierda escucho creo que estarán en la casa de san y voy a ir tiene que estar en la tienda de esa seguro el el alijo así que me sonaba como si fuéramos a mí me gusta ver el programa dijo el canal este detección metálica con esto igual vale creo que es por aquí ahí es aquí está la caja en este contra el container y sale ahí una calavera drogas puras le vamos a hacer esto que es una piedra una palanca tenemos que tenemos un fardo de droga pura tú se lo vamos a dejar en la fiesta para que la policía lo pille a ver dónde es dos sitios o donde estoy yo que no salgo yo su a supongo que éste seré yo rompe la valla vale vamos para allá vamos a dejarle la droga al nuevo bueno que quiere ser el nuevo alcalde vamos a ver frena adelanta con tranquilidad somos unos buenos somos una buena people no hay para girar o qué cojones aquí hola buenas que tal te van a patrullando el camino esto a ver por dónde puedo girar por dónde puedo girar loco que no me dejáis girar aquí derecha no hace falta correr tenía este cajaro para correr no hace falta solo lo que sería era girar la cabeza claro girar la cabeza sí pero correr con w sd no con el mando supongo con las teclas adiós aquí es mi a los veos mira los bailando sé qué pedazo casa no y yo puedo entrar ahí como que no pasa nada a ver arreglar esto a qué cámaras se cuidado tengo que dejar la droga ahí pero me pueden ver o sea yo puedo entrar estamos por la puerta hasta dentro de casa hay gente me sale allanando o sea no sé si me van a dejar entrar o qué vamos a hacerlo un poco en sigilo por si acaso yo que sé hay que dejar la droga ahí hay que dejar la droga ahí no puedo what? la tiro? la tiro aquí? ahí está ahora llama la policía jajaja vale ahora como llamo la policía como llamo la policía ah un teléfono público claro y aquí dentro tiene que haber algo también esto es billete? patata podrida nada pulsar sheriff buenas departamento de policía del condado de redrock vaya no sé si debería estar haciendo esto yo creía en él ¿sabe? ¿cómo? ¿esto es asunto de la policía? vale de acuerdo mire hace un rato pasé por casa del señor morgan estaba haciendo una colecta de fondos para las elecciones pero entonces en fin entonces qué? siempre pensé que morgan era trigo limpio pero resulta que tienen no sé un par de kilos de en fin algo que podría calificarse como sustancia prohibida por llamarlo de alguna forma este no es el hombre al que he votado ¿un par de kilos? dice? sí señor uno de aquellos tipos me dijo que era mierda de la buena y por dios santo yo soy un buen cristiano gracias por el aviso enviaremos a a una unidad inmediatamente por favor no cuelgue tenemos que hacerle un par de preguntas oro no quiero estar implicado en este asunto mi bueno nombre no puede relacionarse con el narcotráfico señor espere ala eso con eso debería ser suficiente vámonos ahí está estupendo morgan lo va a tener crudo para explicar todas estas autoridades puta madre no podemos mirar por aquí detrás a ver a ver a ver a ver eh en serio van pero pero por qué pero teníais que venir a eso no a en serio han venido a por mi porque me han visto caminando por ahí canderos a la mierda ah ah mira un campamento esto mal que no lo puedo ver desde el coche mira otro muelle como la otra con la otra city es un sitio para campamentos aquí de puta madre adiós bueno ya que estamos pasa pa'lante a ver señora que ha hecho lo que me ha pedido que dice usted por qué está tan oscuro hola hay alguien ahí ya se han cargado no ring ring no digas nada escúchame atentamente la policía ha rodeado el edificio tendrás que salir de ahí rápido si quieres tener alguna posibilidad de escapar que coño pasa te he dicho que no digas nada joder la alcaldesa no la han detenido llama a un amigo escóndete espera instrucciones si te atrapan no digas nuestros nombres vale nunca nos hemos visto wey a que amigo le voy a hablar yo ahora no tengo lección cámara duane es mi único amigo cámara duane venga duane contesta el teléfono vamos tengo que salir de aquí no hay tiempo corre y duane me ha contestado si en teoría me sale ahí el símbolo de duane que tengo que volver a la otra ciudad otra vez tiene toda la pinta parece que por esta ciudad no me quieren ya por aquí a ver no hay para girar aquí oh dios voy bien verdad dónde está duane ah what pero si duane estaba en esta ciudad y ahora está aquí me acabo de quedar muy loco que pasa que se ha movido de sitio quieto se ha movido de ciudad ahora de repente aquí es míralo que se ha movido se ha movido de sitio contra por aquí no a ver qué dice me haré de verte will cómo te va sé que la última vez que hablamos la cosa se puso un poco tensa me ha salvado el culo en lo que a mí respecta estamos en paz te lo agradezco tengo que pasar desapercibido por una temporada ordenar mis ideas parece que cada oportunidad viene acompañada de nuestros problemas de nuevos problemas una verdad como un puño intento que el negocio no se vaya a pique ya sabes cómo son las cosas pide un préstamo pide un préstamo las condiciones no eran las ideales ya te puedes imaginar el resto vamos que dejaste la mierda duane si las cosas no pintan bien para mí que necesitas en serio sé que te la jugué y todo eso te dije que tengo que pasar desapercibido durante una temporada no significa que no pueda ayudarte es mejor pasarme los días aburrido o sea que pasarme los días aburrido ya ves vale he estado pensando en un trato que podría ayudarme a salir de este aprieto vale vamos a ayudar a este hombre ya puestos a soñar nos ayudaremos mutuamente vale venga manos a la obra bien este es el trato como te he dicho estoy hasta el cuello con los prestamistas y es imposible que pueda devolverse el dinero no me dejan hablar con su jefe así que no poder explicarlo a menos que a menos que robemos cierto coche dicen que si hago esto por ellos borrarán la mitad de mi deuda podemos confiar en ellos no tengo lección will no será que tiene que hacérselo a estos a los sidorovic sé de donde está el coche no le he quitado el ojo de encima desde hace unos días lo único que tienes que hacer es ir allí darle una nueva capa de pintura y llevarlo al punto de entrega el astro ZX vamos a por el carro carro, pintarlo y no se que más hay que robarlo eso está ahí dentro seguro oh, aquí no, aquí no es, ¿esto que es? setas paso de setas ya tengo comida a ver a ver, vamos a robar el cochecito leve que está aquí al lado míralo a ver voy a aparcar el mío aquí creo que tengo para robarlo ah hoy puedo, malo tía, esto tira 5 estrellas es de la policía creo que está... ah, es un cebo el coche este tengo que pintarlo, eh tengo que pintarlo, gente vamos a pintar un poco un campo a través lo que podamos también a mil kilómetros mil metros mil metros en teoría mientras no venga el helicóptero yo feliz voy a ir así un poco no se escucha voy a ir un poco como por no, por calles principales mierda un río calles principales es caca esto es como en el señor de los anillos cuando dicen al principio llévate el anillo pero no toques los caminos pues igual si no pilláramos, pilláramos pillaremos a la policía a ver ya verás como estoy a punto de llegar vale, 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 vale estamos vale, ya no nos sigue la policía al depósito, vámonos a propósito ahora buenas tardes caballeros este coche es mío, nuevo, recién pintado, eh no me jodan por aquí y lo tenemos ya aquí aquí hay que dejarlo, ¿no? a ver que no veo ahí adentro astro completado vale, vale, vale puede que salgamos vivos de esta a veces me sorprendo a mí mismo a ver ahora tendré que volver a Dwayne, vale eh, pillo esta furgoneta es una puta mierda, eh como venga la policía vamos a romperla con esto que no pase nadie vamos a esperar a que la alarma, uy vamos a esperar a que se vaya la alarma para que no venga la policía vale, es que si no para irnos con esto de la policía madre de dios lo vamos a pasar fatal mirad lo rápido que va esto estoy pisando a tope y esto no va ni cara al viento amigos ahí había una camionetilla pero bueno, ya que estamos vamos con esto a ver si veo luego un cochecillo allí en el garaje donde Dwayne cerca este coche, por ejemplo bueno, este coche está lejos, aún así a ver Dwayne que me vas a dar ahora ahora solo estoy haciendo misiones de Dwayne, en verdad porque la... lo que viene siendo la tipeja esta ya no... ya no hay ¿cómo te ha ido? ¿cómo me ha ido qué? ¿no ibas a ver al prestamista? o no bastaba con robarle ese coche ah sí, he ido a verle y... uy... tiene que haber alguien más que pueda prestarte no decir nada ¿algún problema? no pasa nada ¿qué problema podría haber? sí que hay de hecho el prestamista tiene un encargo para mí una especie de inversión dice que... dice que le ha echado el ojo a un bólido que ahora mismo está hecho trizas que si vamos a arreglarlo me echará un cable ¿puedes arreglarlo? ahora mismo como están las cosas no tendremos que llevarlo al taller de reparaciones mi colega sabrá qué hacer claro hot rod pues vamos, yo lo puedo reparar voy a pillar el buggy ah, que tengo que pillar esto vale tengo que pillar la grúa para cogerlo porque no está reparado vale, el coche a mil metracos vamos... a la otra punta a la city, locos vamos para allá la mierda esa tiene que estar ahí en la... en la tienda esa segurísimo esto también va to lento, eh 2.400 de pasta, eh fuera bromitas a ver si consigo puntos para la... de skill puntos de skill como eso vale dinero también y aquí está la polisiva la polisiva está aquí en esta ciudad mira la camioneta de los putos macoy hace un solaco de la hostia y está lloviendo se comencé bueno también puede ser uy, casi le doy venga tira coño que son más lentos voy a adelantaros estoy adelantando ahí por línea continua de puta madre ¿tiro recto? sí, recto y la otra a la izquierda, vale ¿esto qué es? un muelle un puerto, ¿verdad? sí, sí un pedazo de cacho de trojo de puerto de la pata al macho, eh por aquí hay un... ¿dónde está eso? por aquí no está debajo del coche, ¿no? no, no, no no quería hacer eso, quería irme quería irme, que pase la alarma lo cojo, lo tiro para atrás y cojo el alijo ¿ya? míralo qué cabrón es que hacen robar el coche vale, 300 dólares puta madre lo he pillado, ¿verdad? sí puta madre al hijo nuevo tengo... mira, tira esto y pídate esta palanca espero que no sea muy pesada pídate el martillo, loco paso de llevar eso tan pesado y luego no tengo sitio para cosas más importantes vamos a por el coche en el cartel de la alcaldesa pues parece que la han metido en la cárcel no sé si la han pillado qué coño ha pasado pero la ha ligado parda vale, aquí tiene que estar ahí está un alijo un alijo ¿dónde ves? dentro de esta casa ahora mismo como que pasa un poco oh, mira que coche más guay está hecho una mierda pero me lo llevo así sin más no dicen nada no, porque tenía que venir a por él parece vale este es el barrio pobre parece de esta city vale, pues vamos para allí a ver a Duane hostia, está pero oxidado no, de next one y lo estoy llevando mira como esto lo estoy... eh, what? lo estoy llevando lo he cogido ahora lo estoy llevando al revés a ver mira, mira, otra vez ala normal que está roto cuidado con este hombre que va a girar vale, vamos como me vea la policía llevarlo así al revés a lo mejor voy incluso más lento porque vaya el coche así, ¿sabes? oye, ¿qué pasa? ¿qué pasa, loco? aparta, coño que voy cargado ¿aquí? vale reparárselo y pintar rosa ¿cómo voy a alcanzar con el coche este si está al revés? ¿cómo le doy la vuelta? ¿cómo le doy la vuelta ahora? ¿cómo le doy la puta vuelta? pero si está al revés a ver ¿ahora cómo le doy la vuelta? pero si están llamas ya, si están llamas y va a explotar si están llamas si, si ¿qué hago en la puta? a ver si lo puedo reparar este no lo puedo reparar ¿y este? y si me subo, ¿qué pasa? es que no puedo ni subir espera, espera, loco, espera madre mía ¿qué pasa, hombre? ahora voy a intentar darle la vuelta a ver a ver ahora ¿cómo le doy la vuelta, tío? ¿cómo cojones le doy la puta vuelta, locos? joder, tío, no deberían darse las putas vueltas, a ver preparar ¡eh! ahora está bien, ¿eh? ¿me puedo tirar para delante? vale, ahora, 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 déjalo vale, vale, coño, vamos lo hemos conseguido ¿lo puedo reparar? no, está recién reparadito ¿cómo le gustan los coches rosa, eh? al Dwayne ¡Dios! ¿esto cómo va, no? este es el mejor coche del juego, creo 140 kilómetros, ya está adiós, vale era para esto este coche como un furula, ¿eh? este es el mejor coche del juego oh, 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 oh vale, no pasa nada vale, vamos a ir a... depósito, me dicen ¿cómo va este coche, eh? como ruge cuidado vamos al depósito tranquilamente aquí, ¿no? ¡hala! ¡ah, las estrellas! pues mira, me va a esperar aquí detrás ¡ay, no puedo! voy a romper esto ¿no puedo romper esto? me quedo aquí detrás como que tal y que se... o sea, que se espere, ¿no? que... que pase el tiempo de las estrellas joder, a mí no me la cargaría, verás joder estoy acostumbrado coches que no van a una mierda y cojo este pedazo bólido y ya no sé llevarlo vale, tres estrellitas tres G estrellitas ¡eh! he visto a la policía, eh me había parecido a ver la policía por... ¿y esto qué es? ¿dinero? cinco dólares vale, estamos vamos va adentro loco me queda una estrella se va como ruge estos locos ahora sí va adentro arreglado nuestro hombre no ha perdido su toque que va a perder, si soy el puto amo ya y ahora tengo que volver a Duane es que esto... me van a pillar y ya verás ahora puedo comprar, no creo no, este es el mejor este es el buzzard vamos a pillar un buzzard dame mi buzzard, loco aito negro como el de Toretto jeje a ver, Duane vamos a ver a Duane altito Duane a ver que nos pide robar ahora que coche nos... ¡oh! ¡tío! te has cruzado tu primero hijo de la grandísima puta encima llama a la policía vete a la mierda vete a la mierda hombre tú también y vosotros también por culo todos voy a ir por carretera con dos cojones ostia como gira esto no me acordaba la carraca de esto es mortal very mortal a ver, por aquí vamos a tirar gira demasiado esto lo tengo controlado al desbañes ahí delante repara el buzzard te lo tendrás en la mierda a ver si se va la estrellita ahí se ha ido por aquí vamos a ver Duane Dios es que nunca llamas a la puerta me has asustado ¿qué te pasa loco? ¿todo bien colega? con todos los recados que he hecho para ese prestamista pensé que saldría de ese de este agujero en un plis pero ahora no sé macho ¿qué te pide ahora? quiere que le dé una paliza a un poli y lo humille dice que todo que el tipo lo tiene cruzado creo que no soy capaz de eso Will pues yo lo hago pero que clase de prestamista es ese lo siento Will pensé que lo tenía todo bajo control déjamelo a mi nokea policía corrupto arroja al policía fuera de la comisaría vale vamos vestido de policía así que puta madre eso que nos llevamos tengo que noquearlo con el martillo mismo tengo un zamarrazo si no a puños a ver tengo punticos no sé si ponerme de salud tamaño de inventario salud o sprint uno de estos tres vamos a poner sprint que hace tiempo que no me lo pongo y esto ya habrá que esperar y este yo no me quedo no tengo puntos ahora ya aguantamos a ver si se esto lo puedo romper a lo mejor a ver dónde está el policía corrupto de los cojones aquí hay mucho trabajador ven el campamento y esto que es ah para escalar es una torre de escalada guapo vamos a abrirnos un camino aquí tranquilamente ese es el poli madre mía yo con todos los troncos aquí vale eh guau eh guau no te voy a poner que pasa quito ahí me vas a pegar en serio eh quita quitarle la ropa yo se la quito y esto me lo llevo eh arroja al policía fuera de comisaría arrastrar fuera de comisaría lo meto en el coche mejor se despertará ostia un pavo me va a ver para llamar a poli o no gracias loco vámonos a llevar al policía ahí a comisaría que se rían del que van canzoncillos a ver he girado por ahí ahora vamos a girar por aquí y el campo a través por aquí que me he pasado al que no pilla el tren y me revienta el coche con el hombre dentro lo importante gira los árboles hay que dejarlo ahí no voy a romper la valla por si acaso hay algún policía o alguien que me vea a ver colego ahí te... aquí te voy a dejar ala pues si que dura lo de eso eh se lo haré saber gracias Will te debo una mola ver como se despierta no se despierta o tarda un huevo en despertarse o... ni puta idea ahí te quedas loco que vaya bien mira mira el colega no entra pasan de ti loco loco te te... Vamos a ver Altito Dwayne A ver que me da ahora Dwayne A ver que misión no está Yo vengo por aquí tío Y este no es el camino pero bueno Campo a través Es lo que ahora se lleva Vale Dwayne Dámelo No será No será ese bólido que pillamos hace tiempo Al parecer los carones de los McCoy Se lo quitaron al prestamista Y nos toca recuperarlo ¿No? ¿Quién habrá dicho que serías un ladrón de coches Tan bueno? Que no habría dicho Ya ves Es el trabajo con el que soñan todos los niños Recupera El hot rod de los McCoy Oh ¿Eso es que viene alguien? ¿A dispararme? Ese sonido es cuando lo de los McCoy Los McCoy que vienen a disparar Los cabrones Oh Sorry Mierda Este coche no controlo Tío Ha tan follado Mierda Podría haber cogido el salto Bueno por aquí ya no creo que me pillen Campo a través Ya está carreterita Aquí como que no pasa nada O sea pues con el bólido ese El que hemos pillado este Que hemos puesto rosa Con ese si que puedes hacer las carreras De puta madre Y los saltos Eso te lo pasas pero easy peasy Bueno si sabes controlar al girar Eso también Este ya me cuesta de controlar al girar Pues imagínate Pa 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 Cuidadito Cuidadito Vale ¿Dónde salgo? Por aquí Mismo A ver Aquí carretera Vale ¿Qué lo tienen aquí en el circuito? Adiós Hola buenas Buenas tardes Aquí están ¿No? No Estaba la policía Si me meto por ahí dentro ¿Me van a decir algo? No Vale Ahí sí que están los macos Oye Mira el carro ¿Dónde está? A ver Seguramente Voy a tener que matarlos a todos Seguramente ¿Qué hay? ¿Cuatro pavetes? Voy a tener que entrar por la puerta ¿No? No me van a dejar Ni de coña Creo yo ¿Eh? Antes del martillo O sea A ver Voy a ponerme El acá ¿No? Vale Vamos a ver Ahí se ponen totos Hola buenas ¿Se puede? ¿Se puede? Soy policía Eh Ese no le mola Eh Ha desaparecido ¿Lo habéis visto? ¿Qué coño? Los macos sí que me ven Los macos sí que saben que soy yo Los macos sí que saben que soy yo Pero desaparecen Y vuelve a aparecer ¿Lo veis? Nada vamos Vamos No pasa nada Largo de aquí dice Anda cállate Me llevo tus billetes Y tu coche Filipollas ¿Está abierto? ¡Ja ja! Adiós chavales Sí, sí Disparad todo lo que queráis Adiós Hasta luego Hasta luego Compadres Adiós Espérate Si es que voy a parar aquí incluso Y voy a reparar Que no me sigue ni la policía Chaval ¡Ja ja! En tu cara Macoy Hasta luego Vámonos Ha sido easy peasy Locos Sin matar a nadie La policía no sabía que era yo Por el Por el tema de Ah pero si me pongo a lo mejor Una camisa de los macos Yo hubiera entrado ahí Como que no quiero la cosa It's probable Eso no lo había pensado Claro porque la policía Sí que sabía O sea no me No sabía que era yo Porque voy vestido de policía Y como que pasa un poco Oye y si hacemos este salto Todo épico Con este coche Ahora que lo tenemos No me lo digáis Todo erecto Por esta carretera No sé de cuánto será el salto Pero lo voy a hacer Yo creo que ya No tiene carraca esto A ver para Repáralo primero Ah no Está de puta madre Vámonos Salto épico Épicro Épico Si no me choco con ningún coche O con cualquier mierda Vamos Vamos Más aterrizaje Me caguen A ver A ver Hay que volver a hacerlo ¿Dónde estaba? Alto Esta coño ¿Dónde estaba el salto? Ah ahí está el salto Ahora sí que me va a tocar reparar ¿Verdad? Eso parece Vale Vamos otra vez No voy a irme tan No voy a coger tanta carrerilla Este coche como ya Va todo follado Vamos Está a mitad de carretera Creo Sí Vamos Bien Vale Nada Creo que los saltos Es con mi récord No con un récord establecido ¿Sabéis? O sea Yo puedo saltar La primera vez Que siempre me lo voy a pasar Siempre y cuando Caiga bien Aterrice bien Creo Ahora ya tenemos el coche Easy peasy boys Bien hecho Will Te debo una ¿Estás escuchando?